Días de Radio 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En el álgebra de la justicia infinita, Arundhati Roy, escritora y activista india, dice que después del 11 de septiembre de 2001, el mundo se organizó de tal manera que era posible emprender acciones militares para librar a la humanidad de esa gente mala capaz de todo. Roy señala que, para concitar el apoyo, el reconocimiento de su sufrimiento y la pérdida de una sensación de seguridad se improvisó en un ataque de publicidad y de retórica vergonzosa, una coalición internacional contra el terror. Y esto convirtió ese acontecimiento en una oportunidad para usurpar los sufrimientos de todo el mundo y llorar solo los propios y buscar venganza. En este programa de Días de Radio queremos revisar esa noción de guerras justas, casi un oxímoron que en diversos momentos de la historia se ha esgrimido como un argumento válido para justificar las acciones bélicas. Empezamos con una lectura que hace Andrés Restrepo Gil del texto Marcos de guerra, las vidas lloradas, de la filósofa Judith Butler, sobre lo que ocurrió con el 11 de septiembre, con la seguridad, con los debates sobre los ataques y algunas reflexiones sobre lo que sigue. Probablemente, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre y sus secuelas, la mayoría de los norteamericanos ha experimentado algo parecido a la pérdida de su primer mundismo. ¿De qué clase de pérdida se trata? De la pérdida de la prerrogativa de ser el único que siempre transgrede los límites de la soberanía de otros estados, pero que nunca está en la posición de ser aquel cuyos propios límites son transgredidos. Se suponía que los Estados Unidos eran el lugar que no podía ser atacado, donde la vida estaba a salvo de la violencia venía de afuera, donde la única violencia que conocíamos era la que nos infligíamos a nosotros mismos. La violencia que le infligimos a otros solo y siempre se muestra públicamente de manera selectiva. Ahora vemos que la frontera nacional era más permeable de lo que pensábamos. Nuestra respuesta general es angustia y cólera, un deseo de seguridad extrema, un refuerzo de las fronteras contra todo lo que se perciba como extranjero, un aumento de la vigilancia de los árabes y de cualquiera que en el imaginario racial dominante se parezca vagamente a un árabe, cualquiera que se parezca a alguien acerca de quien una vez escuchaste que tenía ascendencia árabe o que simplemente pensabas que lo era. A menudo resultan ser ciudadanos con frecuencia Sikhs, hindúes, incluso israelíes, especialmente sefardíes, a menudo árabe norteamericanos, arribados recientemente o radicados en los Estados Unidos desde hace décadas. Varios alertas de terror emitidos por los medios autorizan y aumentan la histeria racial por la cual el miedo se orienta en cualquier dirección, por lo cual se le pide a la gente que esté alerta, pero no se le dice en contra de qué, de modo que cualquiera tiene la libertad de imaginar e identificar la fuente del terror. El resultado es la difusión de un racismo amorfo, racionalizado por el reclamo de autodefensa. El pánico generalizado funciona a dúo con el refuerzo de la soberanía de Estado y la suspensión de libertades civiles. Incluso cuando se emite una alerta, se le pide a cada miembro de la población que se convierta en un soldado del ejército de Bush. La pérdida de los privilegios del primer mundo es la pérdida de cierto horizonte de experiencia, cierto sentido del mundo con un deseo nacional. Condeno sobre severas bases éticas la violencia contra los Estados Unidos y no la considero como un justo castigo por faltas anteriores. Al mismo tiempo, creo que nuestro trauma reciente es una oportunidad para una reconsideración de la arrogancia de los Estados Unidos y de la importancia de establecer vínculos internacionales radicalmente igualitarios. Esto implica una cierta pérdida para el país como un todo. Debemos abandonar, perder y hacer el duelo por una noción del mundo como derecho soberano de los Estados Unidos, tal como deben abandonarse las fantasías narcisistas de grandeza. Sin embargo, a partir de la consecuente experiencia de pérdida y fragilidad surge la posibilidad de construir otro tipo de vínculo. Semejante duelo debería o podría producir una transformación en nuestro sentido de las relaciones internacionales que rearticularían crucialmente la posibilidad de una cultura política democrática aquí y en cualquier lado. El de guerras justas es, según Joseph Baqués, un concepto que puede rastrearse en autores como Platón, Tucídides o Aristóteles. Indica además que cuando San Agustín comienza a escribir acerca del tema, plantea algunos debates relevantes desde el punto de vista de la justicia. Uno de ellos se refiere a si la paz es preferible a la guerra. Su conclusión es que no siempre. Afirma que la paz posee un valor intrínseco, a pesar de lo cual conviene analizar a qué nos conduce esa situación de mera ausencia de violencia. En su opinión, algunas situaciones de paz son perversas, de modo que el empleo de la fuerza para terminar con ellas podría ser legítimo. En la misma línea señala que la injusticia del enemigo es la causa de que el sabio declare guerras justas. Lo requerido es constatar la existencia de una injusticia originaria, con independencia de que tras la misma se haya impuesto una paz vigilada o una paz armada por parte de quien cometió dicha iniquidad. Si se diese esa injusticia, la respuesta podría ser una guerra justa. A continuación, y en una nota del portal Teología Express, la respuesta a la pregunta, ¿hay guerras justas? Es una pregunta muy interesante y muy importante. Específicamente un día con tanto caos y preguntas. Pues la verdad es que el mundo siempre ha preguntado si hay guerras justas. Siempre vamos a ver guerras, pero pueden ser justas. Es interesante que los cristianos históricamente han pensado mucho sobre este tema. El ajustín, el padre de la iglesia, es el primero que escribió mucho sobre el tema de guerras justas. Según él y según los autores que lo siguieron, sí hay guerras justas. Pero para hacer una guerra justa, tiene que lograr algunos requisitos. Hay just ad velo en latín. Es decir, hay algunos requisitos antes de la guerra que el país o el grupo tiene que tener en mente antes de entrar la guerra. Y hay una lista, hay una cantidad de cosas. También hay el concepto de just en velo. Es decir, que hay varias cosas que un ejército puede y no puede hacer dentro de la guerra. Y también, especialmente en los últimos años, algunos académicos han pensado mucho sobre el tema de just post velo. Es decir, hay requisitos que son necesarios para salir bien de la guerra. Ahora, cuando uno lee sobre esas cosas, va a encontrar rápido que es un mundo sin mucha luz. Hay muchos conceptos que en sí son claros, pero la aplicación de esos conceptos no son muy fáciles. Es decir, muchas veces es más fácil declarar una guerra justa o injusta viendo por atrás. En el momento es medio imposible decidir si la guerra es justa o no. Y hasta cuando uno está viéndolo por atrás, hay diferencias de opinión. Pero yo estoy convencido, como un experto en ética, que es sumamente importante conocer cuáles son los requisitos para hacer una guerra justa, porque nosotros estamos enfrentando un mundo muy difícil y la guerra nunca será fácil. Entonces, cristianos, informados por la historia, pueden pensar mejor por sí mismos y también pueden ayudar a sus vecinos a pensar bien en lo que es la guerra, lo que es la paz y por qué debemos buscar a ambos. Pero en sí, la respuesta es sí. Hay guerras justas, aunque lamentablemente no hemos visto muchos y tal vez no hemos visto ninguno guerra justa en nuestras vidas. Irene Vallejo, la mundialmente famosa filóloga española, nos deleita con su recurso a los clásicos griegos y latinos para mostrarnos otra cara de los fenómenos actuales. En esta nota sobre la ira nos relata cómo ese ideal de la paz se ha escapado a lo largo de la historia en muchos momentos. Para ustedes, un fragmento de esta columna en la voz de Julieta Borda. La era de la ira La literatura occidental comienza rabiosa. La primera palabra de la Iliada es cólera. Antes que a los dioses o a los seres humanos, el poeta invoca la ira, la ofensa que hiere y hierve. En su mundo reina el apetito de pelea, el combate donde se compite, la glotonería de gloria. Las voces de los guerreros arengan, aúllan y retumban. De hecho, el adjetivo estentóreo deriva del estentor, un personaje del poema que, según Homero, gritaba con el ruido y la furia de 50 hombres. En los rincones privilegiados del mundo, tendemos a pensar que la paz es lo habitual, el estado natural de nuestras vidas. Sin embargo, la historia prueba lo contrario. En 1968, Will y Ariel Durand calcularon que, durante los primeros 3.500 años de civilización, solo unos 250 estuvieron libres de conflictos bélicos. La lucha en el campo de batalla era una experiencia tan cotidiana en las civilizaciones antiguas que el filósofo Heráclito la consideraba la dinámica de la realidad. Escribió que la guerra está en el orden cósmico de todo, el universo, pero también las ideas, invenciones, instituciones y estados. El pensador griego afirmaba que cada cosa se define en disputa con las demás. Esta concepción de la existencia nace de una sociedad donde la guerra decidía la suerte de cada individuo, vida o muerte, esclavitud o libertad, riqueza o pobreza. La paz era tan solo un equilibrio inestable, un paréntesis de calma pasajera en un paisaje de codicia, velicosidad y orgullo. En la niebla de la guerra triunfan los rugidos rotundos y unívocos sobre la palabra sosegada. Hoy resuenan ecos de Heráclito cuando señalaba el conflicto como clave. Un político no es nadie sino un buen adversario. El filósofo construyó su teoría en torno al término griego polemos, combate, de donde deriva nuestra palabra polémica. A muchos líderes estentóreos los definen sus odios, no sus ideas. Confunden ganar con gritar y destacar con desgañitarse, siempre en actitud de ataque. Abundan los profesionales de la confrontación y el insulto, pertrechados de profecías apocalípticas, convencidos de que el fin justifica los medios. El filósofo español Francisco de Vitoria, fraile dominico y catedrático de la Universidad de Salamanca, señaló en el siglo XVI que son justas aquellas guerras que se hacen para defender a quienes se les violentan sus derechos básicos o para detener genocidios o para impedir crímenes de lesa humanidad. Vitoria acuñó el concepto de guerra justa durante la conquista de América y aunque contempló razones a favor y en contra de considerar a la conquista como justa, al final concluyó que sí lo fue. A continuación, el filósofo de la UNAM, Guillermo Hurtado Pérez, revisa el concepto para presentarnos la paz como un ideal de la humanidad. Las opiniones que tenemos sobre la guerra pueden ser desde las más negativas hasta las más positivas. Y ahí la filosofía está entre esos dos extremos. La filosofía lo que tiene que hacer es reflexionar acerca de las razones que nos pueden llevar a pensar una cosa o a pensar otra cosa. ¿Cuál es la primera gran obra de la civilización occidental? La Iliada. ¿Qué es la Iliada? Es la historia de una guerra en donde lo que se cuenta es esta guerra y donde se habla de los héroes de la guerra. Entonces también la guerra no solo ha sido condenada sino también ha sido enaltecida como la empresa más alta que puede tener la humanidad. Los héroes son casi siempre héroes de guerra. La civilización cristiana es una civilización antibélica. Aunque haya habido cruzadas y todos los tipos de cosas terribles, inquisición y todo eso, violencia. Una cosa es la violencia y otra cosa es la guerra. La civilización cristiana es una civilización que en su núcleo es antibélica. Viene la utopía de la paz como una utopía religiosa. En el fin de los tiempos la guerra ya no va a existir. Los hombres no se van a matar entre ellos. Ningún paraíso tiene guerra si te pones a pensar. En muchas otras matrices religiosas existe la idea que en el fin de los tiempos ya no va a haber guerra. Vamos a vivir en armonía. Vamos a vivir en paz. Ese es como el ideal de la humanidad. Sin embargo, también en la historia de la humanidad y en la historia de la filosofía se ha pensado como algo que se puede alcanzar aquí en la Tierra. Entonces, ese es el ideal racional filosófico de la paz perpetua, por ejemplo. La idea que se ha planteado es que los seres humanos por medio del ejercicio de su razón y de su conciencia moral deben ser capaces de construir un mundo en el que ya no existan las guerras. No tenemos que esperar a que venga Dios e implante un nuevo orden de paz, sino que somos nosotros los seres humanos los que por medio del ejercicio de nuestra razón y de nuestra sensibilidad moral debemos ser capaces de acabar con el mal de la guerra. Se piensa que sí se puede, que los humanos podemos lograr un mundo en donde reine la paz. Simplemente tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo. Tenemos que ser capaces de cambiar, de que nosotros mismos nos cambiemos por medio de la cultura, de la educación, de la educación moral para poder construir ese mundo que viva absolutamente en paz. Y es así, pues es una utopía terrena, no es una utopía ultra terrena, es una utopía terrena que varios filósofos han pensado que es posible. A partir de una anécdota que relata Humberto Eco en su libro Construir el enemigo, Andrés Restrepo nos presenta una reflexión sobre por qué, como dice Eco, tener un enemigo es importante no sólo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar al encararlo nuestro valor. La construcción del enemigo ha sido tema necesario en política, economía o en la vida cotidiana. ¿Será esta la primera acción para las guerras justas? Luego de despejar las dudas de un taxista paquistaní acerca de su nacionalidad, de la lengua que se habla en Italia y de la cantidad de ciudadanos que habitan en el país europeo, Humberto Eco recibió el conductor que lo transportó en uno de sus viajes en Nueva York, una muy curiosa y sugestiva pregunta. ¿Y cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de Italia? Según narra el escritor, los interrogantes se formularon en un tono que denotaba una sosegada naturalidad, por lo que dejó entrever la seriedad con la que el taxista esgrimió la pregunta. La experiencia de Eco en Estados Unidos está llena de sentido en tanto deja en evidencia que, al lado de la lengua, de la cantidad de habitantes, resulta difícil imaginar una nación sin enemigos. En la misma medida en que un idioma y unas tradiciones, a todos los pueblos les es consustancial, por lo menos, un enemigo. Esta necesidad se satisface con la existencia real de un adversario. de ahí que, dice Eco, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. La sección musical se nutre de algunas reflexiones sobre el papel de la música en la resolución de conflictos o el rol de esta en la narración de diversos eventos. Vale la pena mencionar el proyecto Memorias Sonoras de la Guerra y la Paz, Biblioteca Musical del Conflicto Armado Colombiano 1985-2020 de la Universidad del Rosario en el que recogen las maneras como las víctimas, fuerza pública, ejército y policía y distintos actores armados y legales han producido un importante material sonoro en donde han plasmado sus visiones y particulares narrativas sobre diversos acontecimientos que los han marcado como colectivos en medio de la confrontación. También traemos a ustedes la iniciativa Tocó Cantar Travesía contra el Olvido, una compilación musical diversa con el trabajo de 45 músicos de todo el país. Esta colección tiene como ejes temáticos los procesos de organización y resistencia de las comunidades para la reivindicación social y la no repetición. Empezamos con De la Guerra a la Paz en ritmo joropo una canción de Simeón Noguera Mayorga. ¡Ahhh! 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 Con arpa cuatro y maracas representando a mi llano voy a cantar este joropo a mi pueblo colombiano para contarle la historia del gran conflicto armado que desde hace 50 años nos tiene aterrorizados. Por culpa de la inconsciencia Colombia se ha desangrado nuestro bello tricolor de sangre se ha manchado en la sangre que entre hermanos por años se ha derramado donde ha caído el guerrillo el paraco y el soldado y tanta gente inocente que ha muerto por todo lado dejando desolación y a mi pueblo desplazado no hay por dónde caminar nuestro campo está minado de bombas que le dan muerte a aquel que va despidado llora la madre y la viuda con llanto desconsolado cuando recibe a su hijo o a su esposo destrozado con las balas asesinas que ese conflicto ha regado en lo ancho de Colombia soy el trueno retumbado es el avión de la muerte con el misil apuntado que de callento hay dolor allí donde se ha lanzado hay pavor en todo aquel que te encuentra secuestrado tu familia se lamenta porque está ahí Alexandra Nariño Tania García Anderley Sánchez y Boris Guevara artistas e integrantes de las FARC-EP en tránsito a la vida civil presentan esta melodía de alegría y esperanza como un canto conjunto de exigencia del cumplimiento del acuerdo de paz y su adecuada implementación Colombia quiere la paz mi pueblo quiere la paz Colombia quiere la paz mi pueblo quiere la paz el amor y la unidad el legado de Manuel el amor y la unidad el legado de Manuel la lucha colombiana los problemas nacionales no es un tema de recursos sino de clases sociales se llaman nuestros recursos todas las transnacionales si nuestro país se llama solo se incrementa el hambre por eso estamos cantando pa' que el pueblo no se escuche queremos de alguna forma que este se organice y luche no queremos que los niños a diario mueran de hambre pues nuestro suelo es muy rico y tiene con que alimentarle el miedo a este sistema no nos puede atemorizar tenemos que organizarnos pa' salir a reclamar nuestro pueblo se desangra y el pueblo no es la misma cura vamos a meterle el pecho duro pa'lante sin duda vamos avanzando vamos que se puede nosotros decidimos quien se va y quien se quede vamos avanzando vamos que se puede nosotros decidimos quien se va y quien se quede con cariño pa' Colombia es el mensaje de paz con cariño pa' Colombia es el mensaje de paz por la vida y la igualdad luchemos con dignidad perdón es una canción que ha sido ejemplo de reconciliación en un aire llanero Omar Sepúlveda y Gómer Ceballos piden perdón ambos serán antiguos enemigos uno de ellos era guerrillero y el otro paramilitar Colombia todavía es posible que sus hijos tolerantes puedan vivir libres y en paz bajo una misma bandera y con el amor de patria señor mi padre y mi Dios escúchame por favor rey supremo de los cielos hincado aquí de rodillas me voy a quitar el velo quiero ser mi defensor para pedirle perdón a mi patria y a mi pueblo señor mi padre y mi Dios escúchame por favor rey supremo de los cielos hincado aquí de rodillas me voy a quitar el velo quiero ser mi defensor para pedirle perdón a mi patria y a mi pueblo soy consciente de mis actos reprochables soy culpable junto con mis compañeros en nombre de ellos a todos pido el perdón allá en la sierra igualmente a los llaneros víctimas de aquel conflicto en donde tantos murieron porque señor llegamos a estos extremos de matarnos entre hermanos y de carlos niños huérfanos sobre la madre y el padre también sobre los abuelos allí sufre todo mundo en este conflicto interno porque señor llegamos a estos extremos saquen banderas de paz en ritmo de abosao rumba Cruz Yolima Palacios Ferrín de Tumaco Nariño nos deja un mensaje de esperanza en la perla del pacífico habemos gente capaz en la perla del pacífico habemos gente capaz que hemos hecho cosas buenas pa' podernos superar que hemos hecho cosas buenas pa' podernos superar cuando en Tumaco se canta amigos nuestro folclor en cada sonido que hace están nuestros hijos hoy en cada sonido que hace están nuestros hijos oye como dice dejen las armas y cosas que en bandera de paz dejen las armas y cosas que en bandera de paz dejen las armas y cosas que en bandera de paz tenemos el chuntadero también hay el corojo Días de Radio 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 un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento la radio no finaliza cuando termina el programa